La reducción de anemia es prioridad de la presente gestión, encabezada por el alcalde general Luis Beltrán Pantoja Calvo. En este sentido, este sábado 16 de septiembre se desarrolló la Feria Descentralizada Vive Saludable, Vive Sin Anemia, en coordinación con la Gerencia de Desarrollo Humano y Social, a través del proyecto Mejoramiento y Ampliación de las Capacidades para la Prevención de la Anemia en Niños Menores de 5 Años y Mujeres Gestantes del Distrito de Cusco En esta oportunidad se ponen en práctica todos aquellos conocimientos que han sido transmitidos a través de los promotores y profesionales de salud que tienen a cargo el proyecto y la Municipalidad Provincial del Cusco En esta oportunidad se han llevado tres actividades, un concurso de preparaciones ricas en hierro preparadas por las mamás que son beneficiarios del proyecto y un concurso de sesiones demostrativas. Yo cocino con hierro. La feria se desarrolló en la Plaza San Pedro con el objetivo de promocionar alimentos ricos en hierro, así como la preparación y consumo de hierro necesario para niños y madres gestantes, para lo cual se llevó a cabo un concurso gastronómico con opciones de preparaciones y sesiones demostrativas contando con la participación de madres de los sectores de San Pedro y Pichu quienes pusieron en práctica lo aprendido durante la ejecución de las sesiones demostrativas y los establecimientos de salud La sangrecita tiene mucho hierro, entonces con las verduras complementan, entonces es muy bueno para las señoras embarazadas, para niños, para personas adultas también Paralelamente a estas demostraciones, en un plan de acción coordinadoras y promotoras visitan los hogares capacitando y verificando el cumplimiento de los compromisos con la evaluación y seguimiento de los resultados para combatir este problema de salud pública Clara muestra de ello es que hasta la fecha ya se han realizado 17 mil visitas domiciliarias a nivel del distrito de Cusco y 105 sesiones demostrativas descentralizadas, incluido comunidades, mediante los centros de promoción comunal Ya son 17 mil visitas domiciliarias, ya casi que se vienen realizando a nivel del distrito de Cusco Se han realizado ya 105 sesiones demostrativas descentralizadas también a nivel de los centros de vigilancia comunal no solamente estamos en el área urbana, sino también en comunidades, en los centros de promoción comunal y también en coordinación también con los establecimientos de salud, los seis establecimientos de salud el día de hoy se han realizado esta actividad con dos establecimientos tenemos otra feria descentralizada a fin de mes, exactamente el sábado 30 con los establecimientos de Miraflores e Independencia Finalmente, las madres y población ponderaron la labor que viene realizando la actual gestión mediante la Gerencia de Desarrollo Humano y Social quienes promueven todo tipo de acciones para mejorar la salud y calidad de vida de miles de niños y madres gestantes Me parece muy buena que estén haciendo esto para los bebés, todas las comiditas en sangrecita muy buena organización, muy bonito y está muy bien Municipalidad Provincial del Cusco, Cusco, Jatumillata